Bien, nos vamos ahora a otro tema que tiene que ver con, bueno, una cuestión de homenaje. Hoy obviamente se cumplió el aniversario de la muerte del general Perón, de Juan Domingo Perón, y el viernes se cumplió 47 años, se cumplieron del derrocamiento de Ilia, por eso que en el sector céntrico, en la plaza de Reba Davia, bueno, un sector de la UCR, la Unión Subica Radical, más que nada Juventud, le ofreció un homenaje. Bueno, hoy estamos recordando 47 años del derrocamiento de Ilia. La idea de esta actividad es que los jóvenes, más que nada está orientada a los jóvenes, que los jóvenes sepan cuáles fueron los roles que hizo Ilia en su gobierno, y que sepan que se puede hacer política sin corrupción. Pasamos en imágenes muchas de las decisiones que tomó Ilia en su momento, como la ley de medicamentos, la canasta familiar, fue quien le brindó el 23% del PBI a la educación, y bueno, esa es más o menos la idea. ¿Entienden que Ilia es una figura olvidada? Sí, está un poco olvidada y por eso hoy nosotros estamos recordándolo, pero más que nada no por nosotros, porque desde la juventud siempre apostamos a Ilia, pero sí por la sociedad en su conjunto. Creo que hoy por hoy la sociedad lo está recordando, pero por un programa de televisión que salió, que más o menos estuvo haciendo un versus con el gobierno oficial, entonces ahora es como que se está otra vez nombrando a Ilia. Bien, puntualmente en uno de sus panfletos se hace una comparación directa entre el gobierno de Ilia y el gobierno actual. Bueno, ¿por qué esta comparación? La comparación más que nada es para mostrar los valores a los cuales eran inherentes a don Arturo, que era más que nada la humildad, porque uno cuando es el presidente, cuando es el máximo dirigente de la política nacional, no necesariamente debe enriquecerse, ya sea ilícita o lícitamente, pero hay que centrarse en esa figura, la figura de la humildad de don Arturo, que era un médico rural, que siempre se dice que para llegar a la política uno debe tener medios económicos para poder llegar a ella, pero él era una persona humilde, es más, no tenía posesiones, su casa se la compraron sus pacientes en Cruz del Eje, era una persona pobre, como cualquiera de nosotros, entonces hay que recargar esos valores humildes y nacionalistas, que tenía don Arturo Ilia.